Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara una gira por estados del norte de México afectados por JANA, incluyendo a Coahuila y su capital Saltillo, el alcalde Manolo Jiménez lamentó su actuar ante la adversidad. Manifestó que México vive hoy severos problemas económicos de seguridad y no se diga en cuestión de salud con la pandemia por el COVID-19. Sin embargo, el presidente prefiere enfocarse en temas como el del avión presidencial. Es impresionante ver el actuar con todo respeto al presidente ante la adversidad. Es increíble la chunga y el show y el chiste que le meten a los problemas de este país. Y viene, qué bueno que venga, pero que venga con algo, no como cuando anduvo dando la vuelta por los hospitales, que pues nada más los visitaba, pero no llevó nada. Dijo que fue un insulto para quienes hicieron frente a la situación de emergencia que el presidente decidiera dar prioridad al tema de la rifa del avión. Sí fue un insulto a los que vivimos en el norte del país y lo hubiera sido para si esto se hubiera dado en otra parte del país, que mientras andábamos acá en Friega, atendiendo la contingencia, salvando vidas, haciendo el recuento de los daños presencialmente, físicamente, junto con el gobernador Riquelme, que el presidente saliera con su chiste y con su show del avión presidencial. O sea, ya estuvo. Con imágenes de Gerardo López para RCG, Lorena Zamora.